Hola, bienvenido. En este vídeo nos centraremos en cómo compartir una máquina en su cuenta Valtra Connect. En Connect es posible compartir el acceso a una máquina entre varios usuarios conectados. Esto permite que los datos sean vistos de un operador u otra persona que se beneficiará de ver estos datos, como por ejemplo alguien que participa en la gestión de la flota para la logística o planificación. Después de acceder a su cuenta en Valtra Connect.com, vaya a la pestaña Mi Flota y seleccione Mis Máquinas. A continuación, seleccione la máquina que des a compartir y pulse la pestaña Compartidas. La persona con la que quiere compartir la máquina debe tener una cuenta de usuario activa en Connect. Introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta de usuario con la que quiere compartir la máquina y seleccione Agregar. Si decide que quiere dejar de compartir los datos de la máquina con un usuario existente, simplemente haga clic en el cubo de basura y confirme. Las máquinas compartidas se encuentran en la lista de Compartidas conmigo de la cuenta del destinatario. Si la persona con la que desea compartir la máquina no tiene una cuenta de usuario activa, simplemente cree una utilizando la sección de registro en la página de inicio de sesión. Para más información y soporte sobre Valtra Connect, por favor, recuerde visitar la web www.get.azcoconet.com ¡Hasta la próxima! Valtra, your working machine.